¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go! Y bien, sigo aquí en la mansión loca dándole la vuelta a los Pokémon. Yo aquí he parado dándole vueltas a los Pokémon para que no me atrapen. En lo que comenzábamos el episodio, me acabo de encontrar una cura total y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el capítulo anterior. ¿Ya había dicho eso? No sé, no sé si ya lo había dicho pero ya lo dije otra vez y qué. Vamos a abrir este botón secreto. Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en que entramos a esta mansión y atrapamos a Articuno además de otros Pokés que logramos conseguir. Si no viste el capítulo pasado, velo, búscalo porque está muy, muy chido. Conseguimos unas especies bastante interesantes en ese episodio. Y definitivamente, pero definitivamente, no te lo puedes perder. Ahora, yo procedo a partirle la cara a este científico loco de los anteojos. ¿Por qué? Pues, porque sí, ¿no? Porque puedo. Nada más por esa triste y bonita situación. Porque puedo. Una flaren vestida, no lo alcanzo a matar con flaren vestida, ¿eh? No, no, no. Wisin tiene muchísima, muchísima defensa. Tóxico, no. ¿Por qué otra vez tóxico? Siempre, pobrecito de mí, Ibi, siempre le toca tóxico. Y lo peor de todo es que sí le bajo un buen. Vean, vean, vean. Bueno, no, 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 no. Es cierto, no le bajó tanto. Creo que estoy exagerando un poquito. No le bajó tanto como yo esperaba. A ver. Ibi, lo siento, mijo. Te voy a cambiar porque... Porque, pues, no, Ibi, no. Así no se puede. Vamos a sacar a Onfaya. Onfaya sí puede contra todos. O al menos eso quiero pensar que sí va a poder. Dime que sí puedes, dime que sí puedes. Que no te envenenen a la primera. Bomba lodo otra vez. Uy. Ah, no. Este fue bomba lodo. El otro había sido tóxico, ¿no? Sí me bajó un pedazo. Sí me bajó un buen pedazo. Vamos. Un lanzallamas y se pela. Tiene más daño físico... Bien, tiene más daño Charizard que... Que mi Ibi en este punto. Charizard es uno de esos Pokémon que tengo que hacen una cantidad extraordinaria de daño. Un Magneton. Seguir luchando. Me viene muy bien su Magneton. Así ya no tengo que volver a cambiar de Pokémon. Vamos. Otro lanzallamas. Y con esto habremos terminado con él. Con la batalla del día de hoy. Ah, no. No es cierto. Todavía le queda uno. Son tres los que trae. Toma ya, señor. Toma ya, señor. Guarda sus imanes. Que ya se le descompusieron. ¿Qué vas a sacar? Dime que sacas otro. Un Magmar. Híjole, no. Pues para este sí voy a tener que cambiar... Ah, Yarados. Aunque mi Yarados está muy, muy débil. Demasiado débil. No me acordaba de haberlo sabido. Los hubiera curado antes de... Antes de seguir avanzando. No me acordaba que estaban tan débiles en este punto. Uf. Bueno. Una hidrobomba, ¿no? Con una hidrobomba. A ver si si latinamos. Ha evitado el ataque. Pero ¿a qué estamos jugando, Yarados? No te hace nada. Eres de agua. Pero sí, sí, sí. Sí te está... Sí te está metiendo una cachetada bien buena. Vamos, vamos. Si la se latina, ya la hiciste. Eso es. Te libraste por nadita. Se alcanzó a librar por nada ese Yarados. Pero por poco y la riega. No, si perdí a Yarados. Lo sacaba del equipo, ¿eh? Y metía a... Iba a decir que metía a Squirtle. Pero pues no, está muy débil. Lo podemos entrenar, no pasa nada. Metemos a Squirtle, pero entrenándolo. Y lo llevamos hasta que se transforma en Blastoise. Al cabo, él también mega evoluciona. Por cierto, me estuvieron diciendo en los comentarios que terminando la liga... No. Consiguiendo todas las medallas. Una vez consiguiendo todas las medallas, me dijeron. Creo que sí. Ya teniendo las seis medallas. Antes de entrar a la liga Pokémon. Puedo ir a donde me dan la mega piedra para mega evolucionar a mis Pokés. No sé si será cierto. Tampoco sé en dónde es donde me dan esa piedra. Pero no. No me alcancé. ¿Vieron cómo de pronto le aceleró el mendigo magmar y me quería alcanzar? ¡No! ¡Ay, chihuahuas! Tienen que explotar todos justo en este lugar. Quítate, Wissing. No te quiero. Perdón. Pero es la verdad. Soy sincero. No me gusta mentir. Nunca. Nunca me gusta mentir. Ahí está el magmar, correlón. Entonces, si no es por ahí... Ya nada más me queda bajar por esta escalera, ¿no? Y esta escalera me lleva a donde sé que tengo que llegar. Miren, este ya es nuevo. Planta seca. ¿Qué clase de mansión es esta? Toda abandonada. Ay, pero si hay un Pokémon enfrente, señor. ¿Cómo? A ver, ¿a quién está retando? ¿Me está retando a mí o está retando al magmar que estoy? ¿Y tú quién eres? Aquí no debería haber nadie. Cállese, señor. Es lo mismo que yo digo. Aquí no debería haber nadie y eso lo incluye a usted, por si no lo sabe. Lo incluye total y completamente a usted. A ver, déjenme le ecualizo acá el micrófono porque el micrófono suena medio raro. No, creo que suena bien. Soy yo el que está raro, más bien. Más bien soy yo el que está raro, ¿no? Ahí está el micrófono. Chido. Chido el micrófono. Sí, creo que ahí se escucha bien. Ok. ¿Qué sacó? Ya ni vi. Ah, un electrode. Bien. Vamos a cambiar por... Aerodáctil. Aerodáctil. Eres fuerte contra los eléctricos. Y sirve que lo estrenamos por primera vez. Su primera batalla. Su primera batalla del día. ¿Qué me lanzó? Rayo. ¡No, ma! Pero es súper eficaz. ¿Pero qué no soy tipo roca? ¡Mamá! Mamá, que no se suponía que yo era tipo roca. Se suponía que yo era tipo roca. Ok, ya me largo de aquí. Fui engañado a Articuno. Mátalo. Mátalo porque le metió uno bien dado. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? A ver. Si es tipo roca o no. Yo como que me acordaba que Aerodáctil era tipo roca. Pero probablemente estoy en el... Estoy equivocado. Sí. Rayo de hielo. A ver si le alcanzas a ceder a algo chido. Otro rayo, pero... Me acabas de lanzar uno, mono. Y es súper eficaz. No, hombre. Y yo... Sí le bajé, pero no lo suficiente. Dime, ¿qué le pasa a este psicópata? Vamos. Vamos a cambiar a un falla. Es que es nivel 45 ese Electro. Sí está fuerte. Y no curé a mis Pokémon. Ni que los iba a curar y ni siquiera los curé. Otra vez rayo. ¿No te sabes otro? ¿No te sabes otro? ¡Uf! No, espérate. No, espérate, mijo. ¿Me das otro rayo? Otro... ¡Hijo de su...! ¿Sí me alcanzó a ganar el ataque? ¡Mondrigo! Sí me alcanzó a ganar el ataque. Y lo peor de todo es como estoy aquí, encerrado. No puedo hacer nada al respecto. Vamos, Raichu. Yo te elijo. Tú eres la esperanza del planeta Tierra. A ti eres el único al que no le puede bajar tanto de un solo ataque. Y vamos a darle con atizar. ¿Por qué no? Usa rayos y úsalo todo lo que quieras. A Raichu no le haces nada. ¿Ves? Nada. Vamos, atizar. ¡Bum! ¡Wempa! ¿Ven ese puñetazo? ¿Ven ese pedazo de puñetazo que acabamos de lanzar? Solamente Raichu puede hacer algo así. Y ya, lo vencimos. ¡Uy, no! No es cierto. No es cierto. Tiene un Mok. Tipo veneno. Tengo a alguien con ataques psíquicos. Pero de daño. No, no tengo. Vamos, Raichu. Tú eres la esperanza del mundo. Eres la única esperanza del mundo mundial. Lánzale un trueno. Dime que sí se lo atinas. ¡No! ¿Por qué? ¿Reducción? Ah, ¿con qué reducción, eh? Muy bien. Yo utilizo doble equipo. ¡Vamos! ¡Doble equipo, Raichu! ¡Uf! ¡Sobrecargado! Se ha sobrecargado, Raichu. La evasión de Raichu ha aumentado. ¡Bomba Lodo! ¡Y no la evadiste, Raichu! ¡Eso, pengüen! Y luego te envenenas. No, eras la esperanza del mundo. Y ahora ya valiste. ¡Oh, no! No es cierto. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho, Raichu. ¡Otra vez! ¡Doble equipo! ¡Vamos! Tu poder de evasión tiene que ser perfecto. Aunque creo que bomba Lodo siempre atina, eh. No importa dónde. No, ahora sí ya me calvo. Ahora sí ya se murió, Raichu. ¡Vamos, Trueno! Dime que puedes. ¡Eso! ¡Oh! No se va a morir de todos modos, eh. Con uno solo no lo voy a derrotar. Pero quedó paralizado. Ojalá y no se pueda mover. ¡Eso! ¡Uno más! ¡Uno más, Raichu! A ver si se lo atinas. Por favor, dime que sí. ¿Raichu? Ha evitado el ataque. Chihuahuas. Y sí me lo dio. Ya morí. Y casi estoy seguro de que me va a matar a todos mis pokés. No, es que todos están bien débiles, ve. ¿Quién va a poder contra él? ¿Aerodáctil? No creo, la verdad. Dudo mucho que Aerodáctil fuera... Mira, apenas vas a asomar la cara. Espero que esté paralizado este loco. Agilidad, triturar, avalancha. Lanzarrocas. Vamos a ponerle avalancha a ver qué le hacemos. Ha evitado el ataque. ¡Claro! Evita el ataque este mono. Todo lo que le lanzo lo va a estar evitando, ¿no? ¡Vamos! ¿Por qué te tardas en lanzar el ataque? Otra vez lo evita. ¡Fuerza lunar! ¿Y morí? Pues no me morí, pero pues estás muy cerca. Estás muy cerca de morirte. Ya me vale. En este punto, la verdad, ya me vale si se muere el Aerodáctil. De todos modos, no pasa que... Que reviva a uno que lo termine matando, ¿no? Vamos a sacar a Eevee. Ya. Estás envenenado, Eevee. Lo sé. Perdóname. Discúlpame. Pero en este punto, todo depende de ti. Tienes que usar... Flarembestida. Y matarlo. No, no se murió, Eevee. ¿Qué te dije? Mátalo. Qué vagas contigo. Y ahora, como esté envenenado... ¡Oh! Me quité el... ¡Bien, Eevee! ¡Bien! Eres el mejor. Eres el mejor, Eevee. Tú lo puedes todo. No, evadió el ataque, por favor. ¿Otra vez me lo evadió? Pero, ¿qué le sucede? A ver, este no lo puedes evadir, ¿eh? Bien. Ya. Se acabó. Eso. ¡Uy! Este mono, pero cómo me hizo batallar, ¿eh? Pero, ¿cómo? Jamás en la vida había tenido que utilizar los Revivir. Pero esta es la primera vez que lo voy a tener que hacer todo. ¿Por qué? Porque Epsilon dijo, voy a curar a los Pokés. Y no es cierto. No curó nada. Vamos a entrar a la bolsa. El botiquín. Y aquí tenemos los Revivir. ¿Tengo Revivir máximo? Sí, tengo tres, justamente. Vamos a usar este en Raichu. Eso es. Vamos a usar uno más en este. Y vamos a utilizar un Revivir normal. Con Aerodáctil. Aerodáctil, la neta, no. Se murió bien rápido. Me ha decepcionado total y completamente. Lo voy a tener que entrenar antes de poder hacer esto. Tengo Hiperpoción, ¿no? Hiper. Aquí está. Tengo diez Hiperpociones. Una para Eevee. Una para Yarados. Una para Articuno. Y Aerodáctil. Así lo dejamos. Lo vamos a sacar del equipo, de hecho, a él. Y lo voy a cambiar por... ¿Por quién lo cambiamos? Voy a cambiarlo por... Por Mew, sí. Sí, a Weiwei. O por Binazor. No, vamos a sacar a Mew mejor. Añadir al equipo. Y sacamos Aerodáctil. Sí, así es como lo vamos a mantener. ¿Qué otro no me sirvió? Creo que fuera de él. Todos los demás han funcionado correctamente. Me los voy a quedar. Los voy a guardar aquí. Me pregunto si en alguna de esas pokebolas... De esas pokebolas. En alguna de esas macetas habrá algo importante. Una piedra fuego. No tenía piedras fuego, ¿eh? Pero en una de estas macetas tiene que haber algo. Pero me da flojera buscar, así que ni modo. ¿Hola? Hay un Magmar ahí. Hay un niño también ahí. Que creo que me quiere retar a una batalla Pokémon. Pero la neta no tengo tu tiempo, niño. Lo siento. ¡Ah, caray! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? Me sacaron al infinito y más... ¿Pero cómo? Ok. Bueno. ¡Uy! ¡Ya encontré algo que no tengo! ¡Encontré algo que no tengo! ¡Hundito! ¡Hundito! No, 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 no. Este sí es para el arsenal, ¿eh? Directito. Lástima que ya no tengo vallas de las chidas. Bueno. Vamos a lanzar una de estas. Ahí va. Ahí quédate. Bueno. Ahí quédate. ¿Vas? ¿Vas? Ahí está. Ahora sí estoy usando el Joy-Con, pero... No sabía cómo lanzar en diagonal. Nada más sé cómo lanzar recto. Ahí vas. ¿Otro? Eso. Híjole. Hubiera sido excelente nada más por una milésima de segundo. No lo fue. Te quedas. Yeah. Mi primer Dito registrado. Dito está atrapado. Dame, 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 dame. Dame, dame mi Dito. Dame mi Dito. Y registrado en la Pokédex. Vientos. Vientos. No me acordaba que Dito saliera aquí, ¿eh? De eso sí. No me acordaba para nada. Bajamos y ahora sí. Seguimos. A ver, niño. ¿Por qué no me avisaste que esa cosa me sacaba? Oye. ¿Sabes qué? ¿Quién pise ese panel vuelve a la entrada en un santiamén? Ah. Ah, perdón, niño. Perdóname, niño. Pensé que no me decías nada. Por eso es importante hablar con el niño. Yo pensé que me quería retar a una batalla de Pokémon. Por eso dije no. No hablo con el niño. Pero ahora... Ahora conozco la verdad. Ahora conozco la verdad y viví engañado toda mi vida. Una Pokébola, mira. Bomba Lodo. Oh, mira, por fin ya tengo yo la Bomba Lodo. Se la podría enseñar a Nido King, ¿eh? En vez del que trae él. Tiene un ataque tipo veneno. Creo que tiene tóxico. Creo que mi Nido King tiene tóxico. Lo que tiene tóxico es que te envenena porque te envenena. Pero creo que no baja daño por sí misma la habilidad. No estoy diciendo... Oh, y otro Dito. Otro Dito, no sé. Quiero otro Dito. Como que me dan ganas de tener otro Dito para la colección. Chihuahuas contigo, Dito. Pero para qué... ¿Por qué lo mandas de aquel lado, cochinada? Mándala Pokébola para el otro lado en vez de... Se los jurito que estoy lanzándole para allá. Pero no sé qué onda con esta mendiga... Sistema de precisión. Mira, míralo. Ahí va. Dime qué te quedas. Ya casi no me quedan ultra, vole. ¿Me han de quedar menos de 10 ya? Sí, me quedan 6. Ok. Vamos a sacar una super. Y lo voy a atrapar con una super. Ahí vas. Bien. Quédate. Quédate, Dito. Quédate, Dito. Quédate, Dito. No, se quedó el Dito, Chihuahuas. Me está trolleando, me está trolleando, eh. Este infeliz ya nada más me está trolleando. ¿Por qué para allá, monó? Eso es. Ya tiene. Quédate, 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 quédate. Si no se queda, ya lo dejo. Nada, ya. Ya te tengo registrado en la Pokédex. Aparte, no es como que te vaya a utilizar, Móndrigo. No es como que algún día te vaya a utilizar en alguna batalla Pokémon, la verdad. Mira, allí salen muchos, eh. Pensé que era raro que apareciera Dito, pero ahora me doy cuenta de que no. Es muy normal, muy común. ¿Y cómo entro ahí? Has hallado un caramelo, mente. Oh, ya hay cosas en los estantes. Y yo no estoy buscando. Chihuahuas, debería haber buscado más. Debería. A ver, aquí hay un ratero. ¿Y este ratero qué quiere? Creo que no quiere nada. ¿Para dónde voy? Oh, por acá. Hay un científico loco que sí me alcanzó a ver. Sí me alcanzó. Pensé que alcanzaba a pasar rápido y desapercibido, pero no. Parece que un niño con un chihuahua en la cabeza nunca pasará desapercibido. ELECTABUS. Tiene un ELECTABUS. ¿Cómo ves, Ibi? Me lo revento. Si tuvieras un ataque de tipo roca, sería épico. Pero no, ni modo. Con la pura flaren vestida tenemos. Uf, pues casi lo matas, eh. Casi se debilita por completo ese ELECTABUS. Un rayito, colombiano. Bien. Ahora dale unas patadas. Ahora métele unas dobles patadas. ¡Una! Y ya, con un ex abasto. No iba a gastarme una flaren vestida si ya estaba un golpe de morirse ese mono. El resto del equipo ha ganado puntos de experiencia. El científico Iván ha perdido. Tristemente, señor. Tristemente, nada personal. Que conste que yo quería pasar desapercibido. Usted fue el que... ¡Uy! ¡Se curan mis pokés aquí! ¿Sí se curan? ¿Sí se curaron, no? ¡Sí! ¡Mira qué buena onda! ¡Óyeme! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si hubiera llegado antes aquí... Todo hubiera sido tan diferente porque no hubiera tenido que gastar mis revivir. Gasté muchísimo revivir en esta... En este lugar. En esta mansión. Un caramelo raro por allá. En los estantes ya vimos que podría haber cosas. Así que voy a buscar. Que al cabo... ¿Que al cabo qué? Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Ok. Entonces entramos por acá. Y llegamos a lo que parece ser un laboratorio loco, ¿eh? Un laboratorio muy, muy loco. Ha sellado un frasco de elixir máximo. Botiquín. Va. ¿Aquí qué hay? Se trata de un gran tanque hecho de cristal blindado. Unas marcas en el interior sugieren que ha sido golpeado con insistencia. Ok. Se trata de un gran... Ah, ya leímos eso. Entonces acá no hay nada. A ver, vámonos por acá. Cuidado, rata, ¿eh? Cuidado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llave secreta. Ok. Esta es la llave secreta. Que creo que es la llave del gimnasio. Un caramelo ímpetu me encontré aquí. Marcas de un líquido que se ha secado. Aquí estaban experimentando con pokémones. No manches. No manches. Experimentaban con pokémones. A mí me da miedo todo eso de los experimentos porque, no sé. No sé, siempre me ha dado como que cosa, ¿no? Lo de los experimentos. Hay que abrir otra vez esta puerta. Tocando el botón secreto. Creo que ya con eso se debe haber abierto la puerta, ¿no? Sí. Y podemos regresar. Ahora sí, utilizando el portal en el que entré hace rato. Que no debí haber entrado, pero yo entré. ¿Por qué? Porque no sabía. Ahora sí lo sé y puedo... Ahora sé para qué sirve. Y lo puedo utilizar. Adiós, niño. Ahí te ves. Tengo la llave. La llave se supone que es para abrir el gimnasio. El gimnasio pokémon. Señor del Patricio, con permiso, ¿eh? Voy para acá. Pero necesito saber también... ¿Este gimnasio de qué es? Uy, de científicos. Hola, aspirante al título en este gimnasio. Empecemos. Primera pregunta. Ah, caray. ¿Primera pregunta de qué? No salga aún, Don Blaine. Espera un momento. Uy, perdón. Se pasó. Ya me ha arruinado la presentación. Pero bueno, este señor que acabas de ver es Blaine, el líder del gimnasio de Isla Canela. Todo un experto en pokémon de tipo fuego. Si has logrado entrar, significa que has dado con la llave secreta. Enhorabuena, este gimnasio es especial. A Blaine le gustan los acertijos y también pondrá a prueba tu astucia. Sin más dilación, pasemos a la acción. Espero que te diviertas. Wow. Wow, hasta tiene como una especie de programa de televisión y la fregada. Ok. Si su especialidad son los pokémon de tipo fuego, significa que ya valí. Porque no tengo de tipo agua. Nada más tengo este. No, espérate. No, espérate. Tengo... Vean, vean, vean esto. Estuche de MTs. Tenemos escaldar. Tenemos... Nada más. Rayo de hielo. No. Solamente tengo escaldar. Es el único ataque de tipo agua que... Que tengo. Pero lo voy a enseñar, vean. Se lo vamos a enseñar a quién. Obviamente se lo vamos a enseñar a Mew. Porque Mew sí tiene sus ataques de tipo psíquico. Pero la neta no son como que la gran cosa. Por ejemplo. Tenemos psico-onda, tenemos barrera, tenemos amnesia. Nom, 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 nom. Psico-onda, amnesia. Vamos a quitarle. Vamos a poner... El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la defensa especial. Ah. Hmm. Hmm, hmm. Olvidar este movimiento. Sí, ¿por qué no? Y le vamos a poner escaldar nada más porque sí. Aparte creo que también mi... Mi Nido King puede aprender a escaldar. No sé, no estoy seguro. Pero además de eso, este mono se ve que va a ser muy fuerte. Así que vamos a darle unos cuantos caramelitos como que de emergencia. Acuérdense que los caramelos son nada más para eso, ¿no? Para emergencias. Se los damos a Yarados. Se los damos a este Mew. Que por cierto tiene una cantidad monstruosa de PC. Ese mi buen Mew. El más Mew de todos. Y ya que estamos en eso de darles caramelos a los Pokémon. ¿Por qué no darle uno a Raito? Al cabo... Ah, él ya está a punto de subir solito de nivel. Articuno no me va a servir, ¿eh? Definitivamente. Articuno no me sirve. Charmander. Caramelo Charmander. Caramelo Magikarp. Este sí. Vamos. Se lo damos a Yarados. Eso es. Dos. Y sigue subiendo su PC. Perfectamente bien. Slowpoke. Growly. Pikachu. Caramelo Pikachu. Caramelo Eevee. Vamos a darle a mi Eevee. Sus caramelos. Ahí va. Dos mil setecientos. Ya casi llega a tres mil PC. Esto es una locura, Lolita. Esto es una locura, Lolita. Caramelo Pikachu. Ay, no. Ya me acordé que estos se los quería dar al de Alola. No, pues así lo dejamos, ¿no? Los caramelos Charmander sí tengo muchísimos. Se los puedo dar a un Falla para que suba bastante de PC. Me gustaría guardar unos cuantos también porque mi idea es tener un Charizard Shiny. Pero la verdad sí está muy canijo encontrarse un Charizard Shiny. Así que de momento creo que con eso ya la hacemos para entrar al gimnasio. Ahora solamente tengo que cambiar los Pokémon. Vamos a quitar los que no me van a servir. Por ejemplo, esta Articuno. Sacar de la Pokebola. Bueno, tenemos que entrar acá. Vamos a sacar Articuno. Que no me va a servir en esta batalla. Vamos a sacar... Vamos a meter a... Híjoles. Híjoles, pues es que ¿cómo? Ver datos. A ver, tengo mi curiosidad sobre este Aerodáctil. Si es tipo Roca. ¿Por qué el ataque eléctrico le hizo tanto daño? Digo, entiendo que sea tipo Volador también. Pero eso no quita el hecho de que es tipo Roca. ¿Cómo por qué es súper eficaz un ataque eléctrico contra él? No debería. No debería. Pero bueno. Si son tipo Fuego... Posiblemente Aerodáctil me podría servir. Pero no, vamos a llevarnos a Nidoking. Que ya está bastante chonchote. Ya está muy chonchote. Y creo que son todos. Ahora solamente tenemos que organizarlos. En este orden. Mover. Mover acá. Y así los dejamos. Estoy listo para usted, señor Blaine. He llegado. He llegado, tío. ¿Qué busca? Bueno, dime. ¿Estás listo? Sí, señor. Perfecto. Ponte ahí. Y que dé comienzo el juego. ¿Qué clase de juego es este, señor? Es un programa de televisión. Empecemos con el pokeacertijo de Gimnasio Canela. Deberás responder a un total de cinco preguntas. Y por cada respuesta acertada, obtendrás un muñeco de Blaine. El líder del gimnasio. Por cada respuesta errónea. Sin embargo, deberás combatir contra uno de mis alumnos. Si vences, recibirás un magnífico muñeco de Blaine. Porque nunca son suficientes. ¿Logarás reunir los cinco muñecos? Pues, ¿quién sabe, señor? Tras las explicaciones pertinentes, demos paso a la primer pregunta. Pregunta número uno. ¿Cuál es el Pokémon escupefuego? Magmar o Growly. Híjole. ¿Escupefuego? Pues debe ser Growly. El aspirante ha dado su respuesta. Y es... ¡Ay, no manche! Ok, está bien. Casi lo tenías, pero las reglas son las reglas. Y ahora voy a tener que pelear contra este men, ¿no? Chihuahuas. Chihuahuas. Ya la tenía en mi bolsa. Pero yo, ¿cómo iba a saber que el mendigo Magmar escupefuego? Pues, si Growly también lo hace. Yo lo he visto escupirlo. Tengo un Arcanine. Lo bueno es que tiene Pokémon de tipo agua. Así que... Bueno, de eso no hay problema. Digo, de tipo fuego. Perdón. Utilizamos una cascada. Y de un solo ataque... ¡Adiós! Este Gyarados es muy, pero que muy fuerte. Que te quede bien grabado en la cabeza, mono. ¡Fuertísimo! Mi Gyarados. ¿Sí dije Gyarados? ¿Sí, no? Sí, sí. Y míralo yo ahora, pobrecito. Parece que yo fui el que perdió, pero no. Perdió él. A eso lo llamo yo. Un combate al rojo vivo. Tómate, mira. Ese es un muñeco de Blaine. Órale, gracias, señor. Pregunta número dos. ¿Cuántas medallas son necesarias para acceder a la Liga Pokémon? Son dos, cuatro, seis... Son... Ocho. El aspirante ha dado su respuesta y es... ¡Correcta! ¡Bien hecho! Y yo contándolas mentalmente, ¿no? Enhorabuena, aquí tienes otro muñequito. Pelón y bonito. Venga. Que aún te quedan preguntas. Demos paso a la segunda, pero... Pero, Don Blaine, ¿no sería la tercera? Eso he dicho. Pasemos a la tercera, chihuahuas. Pregunta número tres. ¿Cómo afectan los movimientos de tipo acero a los Pokémon de tipo fuego? No son... No son muy eficaces. No, 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 no. De hecho, es todo lo contrario. El aspirante ha dado su respuesta y es... ¡Correcta! ¡Bien, tu chamaco! ¡Ya la estás logrando! ¡Toma! Aquí tienes otro muñequito. Otro muñequito para ti. Bueno, se ve que le estás pillando el tanquillo, niño. ¿Cuántos muñecos has conseguido ya? ¿Tres? Pasemos entonces a la cuarta. Pregunta número cuatro. ¿La MT-28 te permite enseñar a un Pokémon en el movimiento tumba piedra? Sí, no, ¿pero qué? Sí, no, ¿pero qué? ¿Pero qué? El aspirante ha dado su respuesta y es... ¡Correcta! ¡Bien hecho! ¡Enhorabuena! Aquí tienes un magnífico muñequito de Blaine. Pues es que tumba piedra no existe. El ataque se llama tumba roca. No tumba piedra. ¡Eh! ¡Soy listo! Por ahora has conseguido un total de cuatro muñequitos. Pasemos a la última pregunta, venga. Que no te queda nada. Última pregunta, niño. Dime, ¿a qué te vas a enfrentar en breve? ¿A quién te vas a enfrentar en breve? Al líder de gimnasio de Isla Canela. A un as de Pokémon de tipo fuego. A un ferviente amante de los acertijos. A un tal Don Blaine. A ti. A un ferviente... No, vamos a ponerle a un as de... En Pokémon de tipo fuego, ¿no? O sea, todas las respuestas son correctas, se supone. Pero vamos a darle como que una alabanza para que se ponga chido conmigo, ¿no? El aspirante ha dado su respuesta y es correcta. Bien hecho, niño. Hombre. Tú sí que sabes. Bueno, bueno. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa? Ahí está Don Blaine. Puesto que has logrado hacerte con cinco de mis muñecos, creo que es la hora de combatir contra mí. Soy Don Blaine, el líder del gimnasio de Isla Canela. Ardo en deseos de combatir. Mis Pokémon de tipo fuego reducen a cenizas a sus rivales. Las cosas van a ponerse que arden a combatir, se ha dicho. No más te vale tener algún antiquemar a mano. Híjole. No, sí tengo. Sí tengo, señor. Pero ¿sabe qué? No lo necesito porque traigo Pokémon de tipo agua. Así que usted es el que se tiene que agarrar sus calzoncitos. De anciano. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿De cuarenta y algo? Cuarenta y siete nombres. Esto va a estar facilísimo. Esto va a estar facilísimo. ¡Cascada! ¡Vamos, Yarados! ¡Bien! ¡Uno menos! Creo que Yarados es de los mejores Pokés que te puedes traer a este tipo de batallas por la cantidad inmensa de daño que hace. Recuerden que el daño común de Yarados es monstruosamente monstruoso. Por lo menos es ahorita el que más daño tiene el daño normal, ¿saben? De los que tengo no he visto uno que tenga más daño normal que Yarados. ¿Ve? Otro de un solo golpe. Siga sacando, viejito. Siga sacando todos los que quieran. Por mí no hay ningún problema. El resto del equipo ha ganado puntos de experiencia. ¿Quién va a sacar ahora? Un Rapidash. ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¡Seguir luchando! Creo que es la primera vez que Yarados es el protagonista de las batallas. No hay quien pueda contra él. ¡Míralo! ¡Una cascada más! Venga, 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 venga. Su siguiente Pokémon tiene que ser de nivel 50, señor. Tiene que ser de nivel 50. ¡Muéstrelo! Raichu nivel 50. ¿Qué les dije? Raichu iba a subir solito. Un Ninetales. ¡Seguir luchando! Porque es de canto, entonces es de juego. Si fuera de Alola, pues sí me daba miedo, ¿no? Vamos a darle Hidrobomba ya para terminar. ¡Ay, evitó el ataque! ¡Chihuahuas! Yamarada es un ataque muy, muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Pero yo le quiero atinar Hidrobomba. Vamos, esta vez sí se lo atinas, ¿eh? ¡Boom! ¡Adiós! ¡Ay, no se murió! ¡Qué buena defensa tiene Ninetales, ¿eh? Y haber sabido que los Ninetales tenían esa cantidad de defensa. Hubiera entrenado el mío. ¡Venga ya! ¡Toma ya! ¡Ah, no es Toma ya, ¿verdad? Dije, venga ya, pero no es Toma ya. ¡Se acabó, señor pelón de los acertijos! Deme mi medalla. ¡Démela, démela! ¡Démela, démela! ¡No sabe ni cómo, señor! ¡No sabe ni cómo! ¡Vaya! ¡Eso me pasa por jugar con fuego! ¡Te mereces la medalla, Volcán! ¡La tenemos, Eevee! ¡Choca la colita! Bien. Blaine te ha entregado la medalla Volcán. Y no solo eso, sino que te voy a dar algo más, niño. ¡Tómala esta, MT! ¡Yamarada! ¡Mmm! ¡Perfecto para mi Charizard! Y yo creo que también se la ando enseñando a Nido King, ¿eh? O a Yara Goose. Puede ser que también Yara Goose se la pueda enseñar a él. La MT-46 te permite enseñar a un Pokémon el movimiento. ¡Yamarada! ¡Está bien Chiroliro, niño! ¡Está bien Chipocles! ¡Está bien Chipocles, niño! ¡Muy bien! ¡Ya basta de hablar como viejito! ¡Eevee! ¡Lo logramos! Vamos a acariciarle la pancita a Eevee, aunque no peleó. Aunque él no batalló aquí. Creo que le dan cosquillas. A ver, en la cabeza. Le he rascado suficiente la pancita. ¡Bah! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Basta de cariñitos, Eevee! ¡Nos largamos de aquí! ¡Misión cumplida! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, mira! ¡Cacota! ¡Ah! ¡Aquí estás! Me figuraba que a estas alturas ya habrías llegado al gimnasio de Isla Canela. Entonces, ¿ya has derrotado a Blaine? ¡Genial! ¡Enhorabuena! Yo ya tengo siete medallas y... Si no recuerdo mal, hace falta ocho para afrontar la liga Pokémon. Lo que significa que solo me queda la del gimnasio de Ciudad Verde, aunque estaba cerrado la última vez que fui. ¿Tú has estado en ese gimnasio? Seguro que aún no. Pues nada, supongo que volveré a pasarme por Ciudad Verde a echar un vistazo. ¡Nos vemos, Epsilon! ¡Cuídate, Cacota! ¡Te lo lavas, eh! ¿Tenías aberta la mochila, Cacota? No, pues ya. Ya a ese men se le perdieron sus Pokébolas, ni modo. Tenemos que ir a Ciudad Verde. Si recuerdan, Ciudad Verde está al principio del mapa. Ciudad Verde está al principio del mapa y tenemos que ir para allá. Si no recuerdo mal, este camino me lleva hacia Pueblo Paleta, ¿no? Hacia Pueblo Chupachup. Sí, porque así se llama, caray. Se llama Pueblo Chupachup. Vámonos al Pueblo Chupachup. ¡Eh! Tranquilo, Patricio Estrella. Yo voy caminando tranquilo, no me estés molestando. Con permiso. ¡Eh! Escuché un ruido por acá. Otro Patricio Estrella. No importa, entonces. Por acá. Eso es. Agarramos Pokébola. Piedra, agua. ¡Oh! Esta es buena, eh. Para evolucionar a Unibi, a Vaporeon. Me va a venir muy, pero que muy bien. Avánzale, Eevee. Avánzale. Acelérale. Ahí hay un vago en una isla. Y acá hay otro señor que tiene una Pokébola atrás y no se dio cuenta. Y yo me aprovecho de eso para llevarme todas las Pokébolas que me encuentre. Hiperpoción. ¡Bien! Ese es el tipo de cosas que me hacen falta a mí. ¿Vamos? Ahora vamos con... Si me lleva esto a Pueblo Paleta. Sí, ¿no? Este es Pueblo Paleta, de hecho, sí. Ya. ¡He llegado! Hola, tío. ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? ¿Tú quién eres, niño? ¡Ah! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Este es el laboratorio del profesor Oak. No, este... No, sí, este es el laboratorio. Vamos a ver qué tiene para mí el profe. Me alegro de verte. ¿Cómo va tu Pokédex? Déjame que le eche un vistazo. ¿Has visto 126 Pokémon y has capturado 80? El veredicto es magnífico. Por lo que te veo, por lo que veo, te encanta coleccionar cosas, ¿eh? Ay, pero no me dio nada, señor. ¡Qué mala onda! Tenía que haberme dado algo chido. Si no, pues así, ¿qué chiste tiene? Si no me da nada, pues no. Pues no, señor. ¿Usted cree que uno trabaja de a gratis o qué? A ver, Pokémon. Sacamos a Charizard. No, no quiero ver los datos. Quiero montar a Charizard. Aquí, sacar de la Pokébola y listo. ¿Para qué? Para irnos volando, simplemente. Eso es. Así. ¡Qué hubo, boli! Rápido, ¿eh? ¿Qué onda, niño? ¿Te acuerdas de mí? Me fui hace una semana y mira, traigo un Charizard. Hace una semana que me fui de Pueblo Palete y ya traigo un Charizard. A mí me habían dicho que era difícil esto de entrenar Pokés, pero la verdad está bien fácil. Está bien fácil. En una semana ya soy más poderoso que todos. Que todos los que llevan años en esta chamba. ¡Años! Y mira cómo hago mis... Hasta soy un patineto extremo. Un surfista, maestro. ¿Por qué no salen Pokémon aquí? No, pues no salen y ya. Creo que nada más no salen y ya. Vamos a entrar aquí y vamos a curar a nuestros Pokémon. Y por acá vamos dejando el episodio del día de hoy. Señores, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me tengo que despedir por el día de hoy, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Eso, gracias, oficial. Digo, enfermera Joy. Muchas gracias. Me voy. Me largo.